El Atlético de Madrid 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 Hermoso Hermoso Para Mario Hermoso Hermoso Algo el gato Esta es esto de hermoso Estas estos pisos locados Y que pa' allá Aquí no estoy 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 Hermoso Es chocó Marasa Algo A ver Un pone Sipotra Un pone Un pone Un pone Un pone Un pone Un pone A ver Johnny Montiara In el centro Un sistema Un plato Deve Un plato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!